y lo va a presentar a Soma la Primavera, vamos todavía a Soma la Primavera, ¿cuánto estamos en la primavera? ¿Hoy qué día es? Hoy es 15, estamos a 17 días, ¿no? 16 días, 21. Nada, ¿qué nos queda ahí? No, nada, 10 días. 10 días. Hoy es el Día Nacional de la Flor. Hoy es el Día Nacional de la Flor, claro, es verdad, claro, antes de la primavera. ¿Tenemos el primer llamado? Tenemos el primer llamado y vamos a estar dialogando con Carlos Rincelli. Él es piloto de avión y nos va a contar qué es esto, ¿no? De levantar vuelo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por el llamado, ¿eh? No, un placer. Mirá que hice muchas notas en mi vida, pero nunca un piloto de avión. Siempre hay una primera vez para todos, ¿no, Carlos? Si tenías alguna ilusión de algo, si no habías hecho ninguna, te quedaba con ilusión. Ahí está, es un mito. ¿Viste que la fantasía de todo el mundo arrancamos con la primera así bien subidito de tono por ser viernes? ¿Es un mito eso de que algunos tienen sexo en el avión? ¿Es un mito o es verdad? Mirá, ¿cómo te lo explico esta semana? Que justamente en un vuelo de EasyJet, una pareja de pasajeros que iban a Ibiza, bueno, tuvieron la buena, mala, regular idea de ir al baño y satisfacer sus necesidades en el baño, lo cual no es una cosa corriente, tiene que ver con un, más que nada, no te digo un mito, pero con una fantasía. Claro, esto es como una fantasía. Pero yo lo que quiero decirles, que si les puede ocurrir es que todo lo que hagan adentro del baño, del lado de adentro hay una traba que se llama pestillo, ¿no? Y eso traba la puerta. Claro. Lo que les quiero decir con esto es que hay que colocar el pestillo, porque si no cualquiera del lado de afuera la puede abrir, que fue el caso, y lo sorprendió en un momento bastante incómodo. Claro, Carlos, ¿el pestillo impide que se escuchen los gritos? No, el pestillo solamente lo que hace es trabar la puerta. Ah, ok, ok. Ahora, vos no te olvides que dentro de un avión hay mucho ruido. No sé cuál será el nivel de grito. Por eso, bueno, hay que ver. Yo sé que hay ruido adentro de un avión, pero son ruidos de turbina o de nada, son ruidos normales. Hay presión con el aire, vos no te olvides que un avión vuela adentro de una masa de aire, y a mucha velocidad, y eso genera ruido, vibración y demás. Ruido, aparte de eso, ya es llamar la atención. Cuando vos salís del baño, te miran con cala rueda. Ahora, si hay algo chico, es un lugar, es el baño de un avión. Explícame cómo entraron dos personas. Y yo te tengo que hablar con envidia, porque el espacio es diminuto para uno, te imaginas dos, ¿no? Bueno, pero a ver, siempre rebusque. A ver, ¿cuántos años tenés, Carlos, vos? 61. 61. ¿Quién no hizo el amor arriba de un FIOS 600? Bueno, vení un poco más acá. A ver, más acá. Más acá. Un 504. Bueno, pero un 504, esperá, que un 504 era el de mi casa. Claro, claro. Pero el 600, bueno, qué sé yo. Y bueno, si tanta gente. Famosos. Hay una historia muy famosa de una cantante, ¿la sabés? Bueno, pero ahí está el Villa Cariño de otras épocas. Yo creo que hoy se te ocurre hacer una cosa de esa y te asaltan. Sí, bueno, claro. Yo creo que la disipación del acto pasa más por el miedo al robo que otra cosa. Hay un chiste muy viejo que la chica va al ginecólogo y el médico le dice, ponete en posición ginecológica y se enrosca todo arriba de la camilla. Y le dice, ¿qué está haciendo? Y mi marido tiene un FIOS 600, le dijo. Claro. Bueno, a ver. Entonces, si te la rebuscabas arriba de un 600, el baño del... Sí, pero mirá, la imaginación puede todo. Lo que pasa es que, en este caso en particular, fueron a un baño que estaba en el fondo del avión, donde, muy transitado por cierto, con toda la luz prendida, en un horario, porque viste, si vos me decís, no sé, fueron en la mitad de la noche... Ahora, era un vuelo a España. ¿Cuántas horas es un vuelo a España? ¿Salieron acá? Sí, no, pero no salieron de acá. Ah. Y tenían tres horas de vuelo. Ah, bueno. Podían esperar un poquito. Mirá, yo digo que, viste, con esto de averiguar, habló la mamá del chico y declaró que se habían... Tenés que tener velocidad. Yo sé que los chicos hoy tienen sus velocidades distintas a la nuestra, ¿no? Sí. Pero se conocieron en el avión. Bueno, un poco raro. O sea, no es que era una pareja... Un amor de fuga. Bueno, pero a ver, ¿dónde...? Esperá, vamos a arrancar de vuelta. ¿Cuánto hace que sos piloto, Carlos? Cuarenta y tres años. Cuarenta y tres años, perfecto. ¿Volás todos los días? ¿Estás ahora en actividad? Sí, 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 estoy en actividad. ¿Volás todos los días? ¿Venís todo el tiempo, sí? Sí. ¿Pasajeros bajan, vos sabés que bajan en un aeropuerto, y no quiere decir que tengan los dos el mismo destino? Bueno, no, en este caso sí, porque los dos iban a Ibiza. El vuelo terminó ahí. Bueno, Ibiza es un lugar donde podés tener sexo de trabajar con una planta, si querés. No, está bien, pero... Era muy acelerada la cosa, me parece. No, pero escúchame, vos me vas a entender. Sí, sí, a ver. Vos te tenés que levantar una mina en el aeropuerto, subirte a un avión, y a la hora y media de haberla conocido, estar metido dentro de un baño haciendo lo que estuvieron haciendo. Pero, pará, ¿tenemos la certeza que esto es así? Está bien que el argentino tiene un nivel de verso importante. Claro, tenemos la certeza de que sea tan así, o sea, la verdad que yo... O capaz que hubo un efectivo, no sé, a ver. Claro. Escúchame, no hubo un déjame pensarlo, bueno, lo pienso y te aviso en estas cosas que escuchábamos nosotros, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero déjame pensarlo, nos vemos otro día. Claro. No hubo eso, ¿eh? O capaz que te dijo, mirá, hay tanto, un efectivo... Ah, bueno. Como decía Olmedo, ¿te acordás? Como decía Olmedo. Sí, 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 tal cual. Uno nunca sabe cómo vino la mano, ¿viste? Sí, bueno. Porque tampoco te lo van a contar. Y no. Escúchame. Pero, para vos fijate el chiste cómo terminó, ¿no? Porque, en definitiva, más allá de lo que podamos hablar, los dos bajaron detenidos. Claro, y aparte lo ocultaron. No es gratis esto, ¿eh? Ahí detrás de esto hay una multa de mil euros. Perfecto. Mil euros. Y hasta, con un proceso judicial, pueden terminar con un mes de cárcel. Claro. O sea, me parece que era mejor aguantarse y usar esos mil euros para divertirse. Sí, o poner la traba. Sí, sí, o aprender a poner la traba. No, aparte con mil euros te pagás un buen hotel, ¿no? Ni bien llega. No, mil euros cada uno, son dos mil. No, no, son dos mil euros. Claro, el hotel que te pagás. Claro. Pero bueno, ¿qué situación, más allá de esta, que son anécdotas que van quedando en tu historial, digo, ¿qué situación difícil tuviste que pasar arriba de un avión que vos me decís, y lo pensé dos veces, volverme a subir? Mira, de cuestiones que tengan que ver con el avión, te diría que no, más allá de que ha habido situaciones difíciles de resolver, porque, ahora fuera de broma, digo, y gracias por la introducción, ¿no? Porque el avión tiene capacidad para resolver todos los problemas que se le puedan presentar, más allá de que vos puedas tener una toma de decisión asertiva o no, pero el avión te brinda la posibilidad. O sea, está todo duplicado, vienen certificados para volar con el 50% de la planta de poder, esto quiere decir que si pierden un motor con el otro puede seguir volando. No quiere decir que te agarre a vos en un vuelo transatlántico y se te detiene un motor y dice, bueno, llego al otro lado y me faltan ocho horas. O sea, con el motor que te queda, buscas su lugar, te desviás y aterrizás y resolvés la emergencia. Claro. O sea que, en lo que tiene que ver con la resolución técnica, te diría que no hay nada y no hubo y no creo, porque ya me quedan cinco años nomás y lo que es aviación comercial, no voy a volar más, pero digo, que vos, que me hayas dicho, que yo haya pensado esto, no lo vuelo más. Claro. Después situaciones insólitas a bordo, de las que quieras, del tenor que quieras y como quieras, porque, viste que el vuelo tiene esto, es algo que el hombre por sí solo no pudo hacer, necesita un elemento, ese elemento es el avión, hay mucho desconocimiento detrás de lo que es el avión y detrás del desconocimiento también hay mucho miedo a volar, y está bien que haya miedo, porque es una emoción que vos tenés que, de alguna manera, controlar, o ayudar a controlar. Entonces, cuando vos, un amigo, te dice, tengo miedo a volar, y es normal. Y sí. Miedo a lo desconocido. Lo normal es escuchar que alguien te diga, vení que yo te voy a dar un curso para que vos pierdas el miedo a volar. Bueno, a mí me pasó, te cuento algo personal que me pasó, en el primer viaje que yo hago, lo hago, Buenos Aires-Madrid, o sea, vuelo directo, ¿sí? Sí. No comí, no tomé, no fui al baño, y llegué arruinado. Sí. ¿Está bien? Sí. De ahí me tomo, yo fui, la primera vez que viajo, viajo para el Mundial de Italia 90. Sí. De ahí me voy con un vuelo charter hasta, no me acuerdo dónde habíamos bajado el primero, era un avión chiquitito. Sí, un avión de pequeño porte. Sí, papá, no sabés, las bolsitas se las llenaron, pero no le alcanzaron las bolsitas al avión. ¿Está bien? Bueno, pero sí. Y ahí me entero, ahí me entero, vino una persona, se acercó a mí y me dijo, pero escuchame, la próxima vez tomá Dramamine. No, no, bueno, ahí está, ve. Y se atacaron los problemas, me dijo. Y le digo, mirá, no sé, pero yo estoy arruinado, no sé dónde estoy, le digo. Esa fue mi experiencia en el primer vuelo. Bueno, vos sabés que lo que estás comentando viene muy bien, por varios motivos. Mirá, es tan nocivo no comer, como comer demasiado. Hay gente que por ansiedad, antes de volar, se come todo, sube al avión, se descompone. Y también tenemos hace 15 días toda una problemática en un vuelo de Delta, que yendo a Barcelona tuvo que dar la vuelta y volver a aterrizar en Atlanta, porque una señora se descompuso de tal magnitud que no llegó al baño y lamentablemente, bueno, esparció la materia fecal en todo el pasillo. Sí, sí, sí. Eso es un caso. O sea, que es tan nocivo no comer nada, como comer demasiado. Claro. Después, en relación a tomate esto, tomate lo otro y tomate más acá, la mamine o todo lo que termine con mine, ¿está bien? Y la realidad es que a vos te va a marear y te va a traer un dolor de estómago brutal que quizás vos no te enteres que estés volando, pero tenés el estómago revuelto de tal magnitud que bajás hecho polvo. Sí, sí, bajé arruinado. Entonces, eso tiene que ver con el gobierno, la gestión de la emoción-miedo, que es la que hay que tratar de trabajar, que no se puede erradicar, porque yo a veces leo curso para perder el miedo a volar. El miedo no lo vas a perder porque a menos que te estirpen la emoción, que no creo, actualmente no se puede, creo que va a ser una estirpación de una emoción, porque forma parte de tu área cognitiva, o sea, el cerebro, lo que vos vas a hacer es minimizar la situación, nada más. Entonces ahí viene, por lo menos de mi parte y dicho con mucho humilado, cómo uno se prepara para hacer duelo. Porque en general, las personas que viajan por primera vez y que naturalmente se quieren imaginar lo que es estar con los piecitos fuera del piso y nunca te lo vas a poder imaginar hasta que no volás por primera vez, tienen que tratar de sentarse lo más cómodo en el asiento y ponerse el cinturón de seguridad, y acá hay que hacer un apartado. Porque la gente cree que se tiene que poner el cinturón de seguridad y se lo ata de una manera que, más allá del vuelo, bajás con un dolor de estómago descomunal por estar atado, es como si te pusieras el cinturón del pantalón, cuatro orificios menos del regal que vos tenés. Entonces vos te tenés que atar de tal manera de poner la palma de la mano entre la hebilla y tu estómago. Ese es el espacio correcto para un cinturón de seguridad bien puesto. Y después pensar, pues qué pasa, que si el avión se mueve para la derecha, por más que vos te muevas con el asiento para la izquierda porque viste que somos reactivos, el avión va a seguir virando para la derecha. Y vos vas a bajar de vuelo con un dolor de cintura descomunal, producto de derechos fuertes sobre algo que no ibas a poder mover. Claro. Entonces, este tipo de cosas tiene que ver con subir al avión o habiendo comido algo liviano o comer algo liviano en el avión, no tomar absolutamente nada y si querés lo te diría, tomate un vasito de vino o para que te dé sueño. Y después estar atado, ¿me entiendes? Y si te vas a dormir porque el vuelo es nocturno, atate también porque no sabés que en algún momento se puede mover y vos te vas a agarrar dormido. Claro, claro, claro. Entonces, es un manejo del miedo. Perfecto. Esto viene bien porque mucha gente... O sea, yo estaba más preocupado, que le debe pasar a la mayoría de los que viajan por primera vez, yo estaba más preocupado para que pase el pasaporte, que el check-in, que el boleto, que esté bien, que subir al avión, que quién me va a llamar, viste, prestando atención, que te llamen. Uno está más preocupado por eso y no se relaja, ya ahí no te relajás, ya ahí estás mal, porque tenés miedo a perder el vuelo, por un montón de cosas que le debe pasar a todos. Pero porque el nivel de estrés tuyo, ¿sabés dónde arranca? Cuando saliste del hotel o de tu casa para ir al aeropuerto. Seguro. Yo ahí ya... En la primera parte estás... Nos pasa todo, no a vos, nos pasa todo. Digo, los oyentes, me olvidé el pasaporte, no lo tengo acá, la plata de atrás, el pasaje lo tengo, puse el termo para el mate, no me olvidé, cerré bien la puerta, habrá pegado la luz, todas esas cosas que hacemos hasta llegar al aeropuerto. Cuando llegaste al aeropuerto el nivel de estrés sube, pues, uy, llegamos tarde, ¿no? Mirá la cola que hay. Y ahora si me atienden y si me preguntan esto, y si traje el papel de la vacuna, no lo traje, si traje la librita de casamiento por los chicos, y si no la traje, y demás. Cuando lograste pasar eso, si el vuelo es internacional, tiene la policía aeronáutica, que te revisan, te toquetean todo, que pongan, que el zapato, que dé la vuelta, todo eso te va generando un estrés de comunes. Sí, sí, es verdad. Cuando llegaste al avión, estás muerto. Sí, sí, es verdad. Como si estuviesen cagado a palo. Más o menos. Sí, sí, es verdad, es verdad, es terrible. Es terrible. Pero bueno, yo sé que hay protocolos que los tienen que hacer sí o sí, que no podemos zafar de eso. Pero el que está acostumbrado a viajar, obviamente que se relaja un poquito más hasta pasar el bolso por el escáner. No, por supuesto, pero es todo adaptativo. No quiero sumar cosas, pero están habiendo situaciones en las cuales vos entregás tu valija, ¿no? Cuando haces el check-in, entregás la valija, mirá, me puso el marrete bien, es el vuelo nuestro, y cuando llegás al destino no está la valija. Ah, bueno, me pasó, sí. Sí, ¿a quién? Sí, me pasó, pero no me pasó con un avión, me pasó con un barco. Bueno, o te rompe la valija. Bueno, a mí me pasó con la valija que me la rompieron, pero la verdad que el servicio es espectacular, la llevé a la dirección que me dieron y me la repararon, no tuve ningún problema y encima escuché gente que le dan otra valija nueva. Perfecto, si no te robaron nada de lo que había dentro. Bueno. Sí, sí. Eso que te envuelven con nylon para que esté un poco más segura no sirve para nada. No sirve para nada porque... No sirve para nada porque... No sirve para nada porque... Me van a matar los que laburan de esto. Sí, obvio. No sirve para nada porque si los tipos necesitan abrirte la valija, te la cortan como nada. A ver... Yo siempre recomiendo que le pongan un candado, porque hay gente que ni candado le pone. Que le pongan un candado y si tienen que comprar el candado, compren el de la TCA, que es el de combinación de costado y abajo tiene como para poner una llave. Que vos la llave no la tenés porque es una llave universal. Entonces, en caso que la policía aeronáutica del lugar necesita abrir la valija, en vez de reventarte el candado, te la abren por abajo. Y comprar valija de plástico, duro. Sí, eso... A gusto del consumidor. No hay un mejor o peor. Bueno. Yo para que no te la corten, ¿no? Para que sea un poquito más segura. No, no, pero no es como el antes. No, no, está bien. Yo te lo entendí. No, no te la cortan así, a tajiar ni nada, ¿eh? Hoy eso no porque están filmados por todos lados. Ah, te la abren. Pero te la abren de costado. Mientras te la van llevando al avión o cuando bajan del avión. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no podemos llevar dentro de una valija? Que sabemos que si pasa por el escáner... El mito de traer bebidas, por ejemplo, te trae un whisky de Londres. ¿Pasa o no pasa? Vamos a dividir. Una cosa es la valija que vos despachás, que va a bodega, poné lo que quiera. Ahí poné lo que quiera. Y otra cosa es la valija que va a bordo, tu carrión, o la bolsa, o lo que vos lleves a bordo. Bueno, ¿qué es lo que no puedo subir arriba del avión? Lo que vos quieras llevar arriba del avión no puedes superar los 100 mililitros. Te diría apuntarle a 90 mililitros. Perfume, líquido... Es decir, porque por ahora, con los escáneres que hay, no te permiten más de 100 mililitros. Claro. Ahora, si vos compras, que ya no estás arriba del avión... Bueno, a mi hijo, por ejemplo, le han sacado el protector solar. Sí, sí, porque si tiene más de 100 mililitros, chao. No, no sé si porque tenía 100 mililitros, pero bueno, porque le decían que no, y el perfume... No, pero eso, no tienen que... Mira, en la valija de mano, o el bolso de mano, lo que puede llevar es un cepillo de dientes, una crema dental chiquita, un poco... Viste ustedes que son más perfumeras por ahí. Un perfume chiquitito... Un desodorante en aerosol, por ejemplo, no. Un desodorante yo te diría que no. Mira. Llévate, si querés, una bolilla, chico. Porque te lo van a tirar. Claro. Pero, vea, hay gente que lleva navaja, como el multiuso... Sí, sí, cosas locas. Y vos decís, pero flaco, esto... Sí, 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 es verdad. Pero el chiquito. Es verdad, pero... 45 también el chiquito. No, sí, claro. No, no, pero... Mirá, hay veces que uno no se da cuenta, porque la última vez en vuelo acá, ¿no? Volvía de Bariloche. Y mi hijo llevaba un destornillador porque el botón del llavero del auto, ¿viste? La llave... Sí, pero lo tenés que poner en la valija que... Bueno, es que son esas cosas que uno no se da cuenta, o sea, ni sabía él que lo llevaba. O sea, bueno, y obviamente se lo sacaron, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, la verdad que debe tener miles de anécdotas. Y... Y una vez que ya está, no vueles más comercial, ¿qué sigue? O sea, después que te jubiles o que no vueles más aviones comerciales, para un piloto que está acostumbrado a estar afuera de la casa, no sé, dos, tres días, no sé, o dos días, ¿qué sigue después? ¿Cómo se...? Bueno, yo no te puedo hablar de mí, ¿no? No, del resto, porque cada uno... No, 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 de vos, de vos, claro. Yo siempre supuse que, más allá de esta profesión que uno ama, y pensé que me recibí de piloto a los 17 años, por eso tuve que hacer la cuenta. ¿17 años de piloto? Increíble. O sea, que es el primero el primer piloto que... ¿Que le hiciste a conducir? Sí, que lo saqué el día de cumplir los 18, ¿no? Claro. Pero el primero que saqué fue el primer piloto. Yo hace 10 años que hago periodismo. Ah, mirá. Y periodismo orientado a la aviación. Ajá. Por eso tengo mi programa que va vía Instagram, que es arrobaambiente de vuelo, y que replica en YouTube, en Facebook, y tengo mis podcasts que van en Spotify, y es ambiente de vuelo. O sea, que ya sabemos qué te vas a dedicar después de... Claro. Te lo quise decir suave para que entiendan que lo voy a estar sin laburo. No, bueno. Ah, bueno. Te invitamos al piso, mirá. No, mirá, yo voy a hablar de autos. Si vos hablás de aviones, no pasa nada. Está, ahí no vamos a poner el acuerdo y no hay problema. Pero, bueno, yo a mí descubrí de grande que el periodismo me fascina. Claro. Lo descubrí de grande. ¿Viste? A tal punto que empecé a ser consultor de TN, de América. Ahora hago consultoría para la Nación Más. Claro. Y, bueno, hace tres años dije, bueno, me voy a la facultad. Claro, sí. Empecé mi carrera de periodista general, que la termino, si Dios quiere, o termino yo, o me termina a mí la carrera. Este, la termino en dos meses. Claro. Pero, ese es mi camino. Claro. Ahora, como periodista y como aviador, como piloto, habrás visto el avión que aterrizó y se partió al medio, creo que fue hoy, o ayer. Sí, estos días. Un avión chico con 16 tripulantes. No sé si lo viste. Que se partió al medio. Cayó de trompa en la pista. A aterrizar. Bueno, la verdad que no tengo el detalle, ¿eh? Ah, bueno, bueno, pensé que lo habías visto. No, no importa, no. Te quería preguntar. No, 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 te quería preguntar. ¿Lo vas a buscar vos? Sí. Lo voy a buscar. A ver, ya te digo bien cómo es. Pero, lo vi así al pasar, con 16 tripulantes, vi la noticia, y, digo, te quería preguntar, con la experiencia tuya, ¿qué habrá pasado? Como para que esté ahí cerca de la pista y, de repente, le pegue de trompa y se parta. Mirá, obviamente que el avión, este o cualquier otro, en la proximidad del campo de aterrizaje, de la pista, es donde está más desprotegido en términos de velocidad. Mirá, entonces, cualquier situación anormal que tenga, y si viene con o sin fallas, está en un estado de endeblez que muchas veces cuesta mucho resolverlo. Por eso te dije, entrada del avión tiene todas las herramientas para resolverla. Las situaciones, si es que vos tenés el entrenamiento adecuado y tomás la decisión correcta. Porque el comentario que han hecho era que había bajado muy fuerte. Venía con mucha velocidad para aterrizar. Ese es el comentario que hicieron, ¿eh? El último que escuché, pero por eso, espera, porque ahora yo estoy tratando de... Sí, ahora te voy a estar buscando y te... Sí, de arriba de esto, pero... Sí, de arriba de esto, pero... Sí, de arriba de esto, pero... Sí, quería ver la fecha para estar segura. Sí. ¿En México fue? En México, creo. Ah, acá está, en México, una violeta... Sí, sí. Habían contratado una avioneta para revelar el sexo de un bebé. Ah, no, no, ya está, ya está, listo, olvídate. Sí, pero eso fue la semana pasada. La semana pasada. Sí, sí, sí. Sí, sí, perdón, ¿eh? Sí, ese es un avión de pequeño porte, monomotor, donde hizo una pasada en un lugar y el tema era que iba a rociar del color... Claro, del color del sexo. Eso, el sexo del chiquito, que era evidentemente una nena, porque roció con fluido de color rosa. Pero, ¿qué pasó? Mira, es un poco lo que te venía diciendo antes. Vuelo a baja altura, sobre los límites de velocidad, y el avión, una vez que hizo la pasada, tuvo una fractura estructural, o sea, el plano izquierdo se le desprendió, producto de un montón de cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento, los años del avión, y el esfuerzo que le hizo hacer al avión volando a esa altura y con ese viraje. Ah, ok. Y lo destrozó. Sí, 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 sí. Sí, sí, lo partió en medio, sí. Sí, por eso te digo, eso tiene que... Mirá, porque viste, vos no te preguntan, a diferencia del auto, ¿no? ¿Es nuevo o es viejo? Sí. No hay vejez o nuevo, a diferencia del auto, vos decís, no, mirá, modelo 2014. Mientras vos al avión le haces el mantenimiento adecuado y le valores los límites que tiene, el avión puede volar... Sí, 50, 70, 80 años. Claro. Sí, igual que un auto, si lo mantenés bien, lo mismo. No, obvio. Pero si yo te digo vos, mirá, te vendo este auto. Sí. No lo pasé 100 kilómetros porque él va a tener problemas. Bueno, ok. Todos los días lo andás a 99 y es altamente probable que en un tiempo no muy lejano lo destroce. Y vos me decís, pero no lo puse a 100. No, pero lo llevaste a 99 todos los días. Claro. Claro, claro. Para ir terminando, porque tengo que ir a la tanda, y te quiero preguntar esto porque siempre me quedó latente y ahora te tengo y te aprovecho. Dale. ¿Viste cuando compraron el avión nuevo presidencial? Sí. La maniobra cuando llegaron a Aeroparque. A Aeroparque. La maniobra que hizo el piloto. Sí. ¿Estuvo bien para tu visión? Bueno. ¿O fue una locura descomunal haber hecho ese tipo de maniobra? Que lo voy a explicar con una frase de un gurú de la administración que se llama Tom Peters. Y este señor decía o dice que cada uno es promovido hasta alcanzar su principal nivel de ineficiencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Es bueno. Si vos sos co-conductor del equipo de radio, y sos un excelente co-conductor, y mañana te ponen de conductor, los primeros programas no es que no los puedas hacer, pero, ¿viste? Vas a venir agarradito del micrófono, mirando bien la grilla, no pasándote con los minutos, buscando la complicidad del que ahora es co-conductor en lugar tuyo, ¿no? Ahora, pasado el tiempo, te convertís en un conductor aceitado de radio. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿el avión puede hacer esa maniobra? Sí. ¿Es conveniente que haga esa maniobra? No. ¿Y por qué no es conveniente? Primero, porque la condición meteorológica no era la adecuada para hacer ese tipo de maniobra. Ok. Segundo, porque la situación geográfica donde está Aeroparque, como estaban los tránsitos, y de la manera que tuvieron que separar al resto de los tránsitos, ponían en riesgo toda la operación de Aeroparque. Y tercero y principal, los dos pilotos venían recién habilitados en el avión. O sea, habían ascendido hasta alcanzar su propio nivel de ineficiencia. ¿Podían volar del avión? Sí. ¿Estaban habilitados al avión? Sí. Pero, ¿viste? La experiencia. Es como cuando yo te digo a vos, mira, te regalo este auto, es una Ferrari. Vos sabés manejar un auto. Pero el primer día te subís a la Ferrari, la pones en marcha, querés ir hasta la esquina, te bajás, le limpias el parabrisas, te volvés a sentar. El tercer día hace una cuadra, el cuarto día hace cinco cuadras, y el día 10 la sacás a correr a 140 kilómetros por hora. Sí, adaptación. Porque ya te adaptaste a la máquina. Claro, adaptación. Tal cual. Digo, pero, me enteré que perdió en el laburo. Uno de los pilotos, sí. Bueno, ese currículum que le queda manchado, ¿vuelven a ser piloto comercial o ya está? Se le acabó la carrera. Mirá, tiene que verlo al revés. A ver. ¿Cómo llegó esa persona ahí? Por contacto político. Ah, ok. Entonces, si el color político cambia, es altamente probable que no vuelva a volar nunca más. Ok. O sea, tiene que entrar rezando todos los días. Sí, más o menos. Pero, ¿sabés qué pasa? Todo pasa por la trayectoria de cada uno. Sí, seguro. Por eso le digo, yo no critico colegas, ¿eh? No, no, no. Tienes la oportunidad de hacer las cosas. No, bueno, pero vamos a la maniobra. No, la maniobra, ahora vos me devuelvo otra vez. No, tendría que haber hecho nunca. Claro. Tendría que haber, porque es un avión que, era conflictivo desde el momento que lo compraron. Claro, sí, verdad. Iban a estar todos los ojos ahí. ¿Sabés qué tenías que haber hecho? Haber aterrizado, haber sido a la esquinita. Claro, bajarse, tranquilo. Haber le tirado un sifón de soda, ¿viste? Nada más. Sí, verdad. Recibirlo con un sifón de soda. Es verdad. Guardarlo, no abrir la boca. Sí, verdad. Pero bueno. Bueno, Carlos, decinos cómo te sigue la gente en las redes y el programa que tenés, para que aprendamos, para que te sigamos y aprendamos más de este tema. Y agradecerle a Olga Onach, que fue quien hizo la próxima. a Olga, sí, una diosa, sí, gracias. Olga, no, Gloria. Dijimos Olga es Gloria. Sí, es Gloria, es Gloria. Y yo dije Gloria. Ah, bueno, yo dije Olga. Este, el programa es arrobaambiente de vuelo vía Instagram. Sí. Es más, está hoy 22.30. Bien. Estamos en vivo, después queda ya colgado en el portal de Instagram. Repito, arrobaambiente de vuelo, así todo juntito. Perfecto. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces este paso por acá, por ecos de la noche. Y ya sabes, cuando te recibas de periodista o antes, si querés visitarnos, acá estamos. Pero con muchísimo gusto, es un honor, todo lo que dije, obviamente, yo aprendo de ustedes, soy uno menos, no uno más, pero bueno, la profesión que tienen es una maravilla y yo la disfruto tanto como la disfrutan ustedes. Hasta dentro de dos meses va a ser uno menos. Vamos a empezar a competir, ¿eh? Sí, bueno. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias por llamar, ¿eh? Hasta luego. Luis, tenemos entradas para sortear, ¿eh? Gracias.